Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. La madre de Kan Yaman, Gülten Yaman, ha soltado una bomba inesperada sobre la relación entre su famoso hijo y la actriz turca Demet Özdemir. Según fuentes cercanas, en una reciente reunión familiar, Gülten habría expresado un deseo profundo que ha dejado a todos en shock. Quiero que Demet sea la esposa de mi hijo. Para los fanáticos de Kan y Demet, esta declaración no es cualquier cosa. Durante años, desde que ambos protagonizaron la exitosa serie Perkenticus, Pájaro soñador, los rumores de una relación fuera de la pantalla han circulado como pólvora, aunque ni Kan ni Demet han confirmado nunca su relación de forma oficial. Sin embargo, las palabras de Gülten Yaman abren la puerta a una nueva ola de especulaciones. Los fanáticos de la serie recordarán que la química entre Kan Yaman y Demet Özdemir era tan poderosa que muchos pensaron que estaban viendo algo más que simples actuaciones. En la pantalla, sus personajes, Kandibit y Sanemain, vivieron una historia de amor llena de pasión, malentendidos y momentos tiernos que dejaron a los espectadores al borde de las lágrimas. Fuera de la pantalla, las miradas, los gestos y la forma en que interactuaban en eventos y entrevistas avivaron los rumores de una relación secreta. A pesar de las frecuentes preguntas y el interés mediático, ambos actores siempre se mantuvieron firmes en negar cualquier romance real. Pero podría ser que la madre de Kan Yaman siempre vio lo que el resto de nosotros solo imaginábamos. ¿Es posible que la química en la pantalla se tradujera en sentimientos reales que ambos decidieron ocultar del ojo público? La declaración de Gulten Yaman ha causado revuelo porque no es común que la madre de una celebridad hable tan abiertamente sobre los asuntos amorosos de su hijo. Las fuentes aseguran que Gulten habría dicho en un ambiente familiar relajado, Demet es una chica maravillosa. Tiene todo lo que una madre desearía para su hijo. Es fuerte, independiente, y sobre todo, tiene una conexión especial con Kan. Sería la esposa perfecta para él. Esta confesión ha generado todo tipo de teorías. Algunos se preguntan si Gulten Yaman está tratando de intervenir en la vida amorosa de su hijo, mientras que otros creen que podría ser una estrategia para que Kan y Demet se reencuentren. De hecho, después de que ambos actores siguieron caminos separados profesionalmente, los rumores sobre la frialdad entre ellos no han dejado de circular. Aunque Kan Yaman ha estado vinculado sentimentalmente a varias figuras públicas, incluidas modelos y actrices europeas, su madre parece no estar completamente satisfecha con las parejas de su hijo. Se dice que Gulten siempre ha tenido una debilidad por Demet, a quien considera una persona auténtica y familiar, cualidades que considera fundamentales para una relación duradera. Por otro lado, Demet Özdemir también ha tenido una serie de relaciones públicas, incluyendo su matrimonio y posterior divorcio con el cantante turco Uzankov. Pero, tras la ruptura, muchos se han preguntado si Demet y Kan podrían volver a cruzarse en el camino, y ahora, con esta confesión de Gulten Yaman, los fanáticos no pueden evitar soñar con un reencuentro tanto personal como profesional. Como era de esperarse, los seguidores de ambos actores han llenado las redes sociales con todo tipo de comentarios y teorías. Muchos de ellos han compartido recuerdos de la serie Erkensicus, destacando los momentos en los que Kan y Demet parecían ser algo más que compañeros de trabajo. Otros han creado memes imaginando cómo sería la reacción de ambos actores al enterarse de la declaración de Gulten. El hashtag Kan Demet ha vuelto a ser tendencia, y no es para menos. Los fanáticos más leales aún mantienen la esperanza de que algún día esta pareja ficticia se convierta en una realidad, y las palabras de la madre de Kan solo han alimentado ese fuego. Hasta el momento, Kan Yaman no ha emitido ningún comentario sobre la revelación de su madre. El actor ha estado enfocado en su carrera internacional, protagonizando proyectos en Italia y Turismo, y ha evitado hablar de su vida personal en los medios. Sin embargo, en entrevistas pasadas, ha dejado entrever que su madre tiene un peso importante en sus decisiones, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si estas declaraciones podrían influir en su futuro romántico. Por otro lado, algunos medios especulan que Kan podría estar incómodo con las palabras de su madre, especialmente porque siempre ha mantenido su vida sentimental bajo un estricto control. No sería la primera vez que una celebridad turca enfrenta presiones familiares para casarse, y ahora, con Gülten expresando públicamente su preferencia por Demet, podría haber una nueva dinámica en la vida amorosa de Kan Yaman. Demet, por su parte, ha sido más reservada en cuanto a su relación con Kan Yaman. Aunque siempre ha hablado con cariño de su compañero de reparto en Berkensicus, también ha sido cuidadosa al no alimentar los rumores de un romance entre ellos. Sin embargo, tras su reciente divorcio, los fanáticos se han preguntado si ella estaría abierta a una posible reconciliación con Kan. La confesión de Gülten Yaman, por supuesto, añade una nueva capa de especulación. ¿Cómo reaccionará Demet al enterarse de que la madre de Kan la considera la esposa ideal para su hijo? ¿Podría esto ser el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas? Con todo este revuelo, la gran pregunta es si este deseo de Gülten Yaman se hará realidad. Si bien no hay indicios claros de que Kan y Demet estén considerando retomar una relación, las palabras de una madre pueden tener un peso significativo, especialmente en la cultura turca, donde la familia juega un papel crucial en las decisiones importantes de la vida. Mientras los fanáticos continúan especulando y soñando con una posible boda entre estas dos grandes estrellas, solo el tiempo dirá si Kan Yaman y Demet o Demir deciden darle una oportunidad a su amor, o si seguirán siendo solo un hermoso recuerdo de una de las parejas más queridas de la televisión turca. El drama está servido. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídete. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.